Sergio Pérez, que tiene una declaración bastante amplia, pero hay que enterarse de las sensaciones del piloto mexicano y de qué es lo que ha ocurrido este fin de semana. Espera, entiende que solamente este bajón de rendimiento del equipo Red Bull se haya visto aquí en Singapur, porque es único y porque es característico. Pero espera que ahora en Suzuka, este próximo fin de semana, en Japón, el RB19 otra vez esté a la altura. Veremos, veremos, porque a lo mejor incluso tendremos que esperar a Qatar para tomar una decisión. Bueno, vamos a escuchar a Chiquito de momento. Ya sabéis, ayer P8, y a pesar de esa sanción que después le cayó a Sergio, aún así mantiene esa P8. Una carrera complicadísima de principio a fin. Había que arriesgar demasiado para pasar a los demás autos y era lo mismo para todos. Empecé a ser un tapón al final, cuando iba con el neumático duro. Creo que nos tardamos una vuelta o dos en haber parado, cuando teníamos a todo el tráfico detrás. Ahí perdimos muchos segundos. Pero bueno, al final creo que, un poquito más era posible de haber parado antes. De, haber ganado la posición con Alex, a LB, nuestra carrera hubiera sido un poco diferente. En el virtual Shafty Car, prácticamente Alex estaba adelante, llegamos parejos y mantuvo su posición. Entonces no gané nada. Y el incidente con él, en la curva 13, me tiré por dentro. Tenía la curva y me vio un poco tarde. Ya cuando me vio, creo que hubo por ahí un contacto. Fue un desastre total. No tuvimos nada de suerte hoy. Todos los virtual y Shafty Car favorecieron la estrategia con el, compuesto, medio. Entonces no hubo nada que pudiéramos hacer. Porque ya no solamente ese incidente aislado, ¿no? Con Alex Albon y, bueno, la movida que tuvo ayer Sergio Pérez con el del Williams, ¿no? Sino que es que además también, hostia tío, estratégicamente hablando, no le salió nada ayer tampoco al equipo Red Bull. Porque cuando salió el virtual y cuando salió el Shafty Car, eso, salió perfectamente para los que habían puesto el neumático medio. Es que les vino genial, les vino de puta madre. O sea, acordaros, ¿no? Ese vuelta número 20, vuelta 19, momento en el cual sale el Shafty Car y estos dos coches, los Red Bulls, son prácticamente de los únicos que no entraron en el pinlane, ¿no? Toditos, los dos Ferrari, los dos Mercedes, los McLaren, los Aston, los no sé qué, no sé cuánto, todos entraron a boxes, ¿no? Porque evidentemente era lo inteligente y además era en una ventana más o menos óptima. Creo que Pirelli estimaba que entre la vuelta 15 y 25 se debería de cambiar el neumático y salió el Shafty Car, pues eso, en la 19, en la 20. Así que, de puta madre. Claro, para que hubiese esto merecido la pena, neumático duro, quizás debería de haber salido el Shafty Car en la 30, 35, pero como te digo, ayer no hubo suerte y el equipo Red Bull no se pudo ver beneficiado por ni el Virtual ni el Shafty Car. Esta ha sido la primera parte de la declaración del piloto mexicano. Vamos a ir ahora con la segunda parte. No fue un gran día para nosotros. Fue tan duro como esperábamos. Tuvimos problemas durante toda la carrera y nada funcionó realmente. Los autos de seguridad llegaron en el momento equivocado y pasó lo mismo con los VSC. Simplemente no era nuestro día, al final, teníamos una estrategia diferente a la de todos los demás y eso fue lo mejor que pudimos hacer. Creo que tenemos muchas cosas que investigar después de este fin de semana y mucho que entender como equipo. Creo que los problemas estaban relacionados con el circuito y deberíamos ser más fuertes el próximo fin de semana. Sigamos adelante y miremos hacia Japón. Esto es, ¿no? Lo que comentaba hace dos minutos aproximadamente. Sergio confía y espera en que solamente este bajón, esta caída de rendimiento, bueno, pues haya existido en este gran premio de Singapur por las razones que fuesen, ¿vale? Por las razones que fuesen. Eso sí, esperemos que no sea por esa nueva normativa, ¿no? Técnica de la FIA, la TD. La TD o la DT-018. Bueno, no sé ahora mismo exactamente el nombre, pero bueno, esta nueva, ¿no? Es dirección técnica, como os digo, que no se puede ya ni flexionar, ni un poco, ni un muchito el tema de los celerones, ¿no? Ni delanteros, ni traseros. Por eso os digo que incluso todavía en Suzuka, en Japón, no saquemos conclusiones. A lo mejor también tenemos que esperar a Qatar a ver qué lo que, ¿no? Porque un gran premio es muy poco para sacar conclusiones. Dos grandes premios, bueno, después de este domingo podremos hacer un poco nuestras cábalas, pero quizás yo recomendaría eso, que esperemos a Qatar para sacar buenas, buenas, buenas conclusiones. Ayer el equipo Red Bull, como dice Sergio Pérez, tenía que hacer lo que hizo, ¿no? Ir a una estrategia distinta, saliendo 11 y saliendo 13. Dice, chico, hay que jugársela. También te digo, ¿eh? No sé qué es lo que hubiese sucedido, ocurrido. Si ambos hubiesen salido con el medio, hubiesen aprovechado ese Shifty Car y ese Virtual Shifty Car, ¿después en qué posiciones hubiesen terminado los pilotos? No lo sé, no lo sé. Porque como tampoco tenían rendimiento como para llegar a esa zona de top 5, top 4, como al final de la carrera, cuando estaban Carlos, Lando y los dos Mercedes, no sé hasta qué punto quizás tanto Checo como Max hubiesen llegado. Pero bueno, lo que sí que vimos ayer es que, chico, el equipo Red Bull no tuvo ningún tipo de suerte a la hora de la estrategia porque los Virtual y el Shifty no salió cuando debería de haber salido. Muy interesante también la declaración de Horner, que es lo que tiene que decir después de que Carlitos, un piloto que fue suyo hace ya tiempo, ganase la carrera, que el equipo Ferrari ganase la carrera, que ellos, Red Bull, ya se acabase esa hegemonía, ese dominio de victorias consecutivas, de victorias consecutivas de Max Verstappen. Vamos a escuchar a Horner. En primer lugar, felicitaciones a Ferrari. Carlos hizo una gran carrera y logró aguantar para ganar, sin duda, hoy ha sido una carrera emocionante, pero nosotros hemos tenido mucha mala suerte. El auto de seguridad no podría haber llegado en peor momento y eso acabó con cualquier posibilidad de entrar en. La pelea fue una pena, pero también hay muchos aspectos positivos. El ritmo de Max al final y luego con Checo remontando también contribuyeron a una actuación muy sólida. Sabíamos que la racha llegaría a su fin en algún momento y reflexionamos sobre el trabajo bien hecho por el equipo. 15 victorias seguidas es una hazaña increíble. 10 victorias para Max es algo igualmente destacable. Llevamos mucho impulso de cara a Japón y ya deseamos salir y empezar de nuevo. Ambición y ganas, ¿no? Otra vez de volver a subirse a esa primera posición del escalón, de la zona del podio. Como te digo, espero que haya sido algo aislado en esta cita, algo aislado aquí en Singapur y que ahora en Japón veamos también, bueno, pues otra vez, ¿no? El gran dominio y el muy buen desempeño del RB19. Pero hay que estar pendiente, hay que estar muy pendiente, señores, porque es eso. Yo todavía no sé si deciros que lo que ha pasado con Red Bull y Singapur es simplemente algo excepcional, algo que no tiene sentido o si a lo mejor, no te voy a decir que es la tendencia, pero cuidado, pero cuidado que ahora en Japón, en Qatar, en México, en Austin, en Las Vegas, cuidado que a lo mejor Red Bull no tiene tanta diferencia, ¿no? Pero ojalá y sea eso, porque lo que tampoco quiero ahora, sinceramente, es que ahora Red Bull sea la sexta o la quinta escudería. No, 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 yo quiero a Max y a Checo ahí al frente, pero hostia, al frente, pero no que le metan siete décimas a Carlos Sainz, por ejemplo, o a Charles Leclerc o a Hamilton. No, no, que estén ahí apretaditos toditos, así que a ver si espabila un poco Red Bull ahora en Japón, pero a que no espabile como todo el 2023, ¿eh? Que no le vuelva a sacar ahora Max a, yo que sé, el primer Ferrari, en este caso imagínate Carlos, estos, yo que sé, siete décimas en la cual y esperemos que no sea así este fin de, pero bueno, de estos chavales la verdad es que te puedes creer lo que sea, porque qué raro, ¿no? Qué raro también lo que ha sucedido, tío. Si es que yo pensaba que la racha de Max, que la racha de Red Bull se iba a acabar, pero por un fallo estratégico o por un fallo mecánico, no por esta sorpresa que me he llevado yo de que, hostia, simplemente porque hemos llegado a una cita nueva, a Singapur, y chico, menudo, menudo bajón de rendimiento. Nunca me lo hubiese imaginado, la verdad, así que por eso también digo que dejo la puerta abierta a que ahora en Japón vuelvan a estar donde estaban antes. Y para cerrar, chicos, chicas, vamos a ir con esa declaración de Carliños, de Carlitos Sainz. Vaya carrera que se pegó ayer el piloto español, qué listo que fue, qué chaval, hermano, qué infravalorado está Carlitos Sainz, por favor. Yo creo y espero que en Ferrari ya estén empezando a cambiarse las cosas, a que los puntos de vista o las perspectivas hacia Leclerc y sobre todo hacia Carlos se estén modificando y estén cambiando porque ayer Ferrari lo bueno es que en ningún momento puso en tela de juicio la capacidad de victoria de Carlos Sainz y aunque la pusiesen en juicio, ayer Carlos demostró que estaban equivocados, que él perfectamente puede gestionar la victoria de una carrera y que él es igual de bueno, si no más, porque ya se va a empezar a hablar sobre esto en Italia, si no más que el predestinato, que el belísimo piloto, que Charles Leclerc, que todavía yo sigo esperando un paso adelante. Un paso adelante es que veo más enchufado ahora mismo a Carlos Sainz y más líder a Carlos Sainz dentro de Ferrari que el propio Leclerc. No, no puede ser que tú supuestamente representes Ferrari y que aunque no consigas la victoria, ya no le quieras representar en ese sentido. Te escondes, huyes, no das la cara. No, hombre, no, hay que estar en las buenas y hay que estar en las malas. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Cuando ganas, está muy bien y Carlitos te aplaude. Cuando Carlitos gana, tú como líder, como predestinato de Ferrari, también tienes que estar ahí dando la cara y también tienes que felicitar, claro que sea tu compadre de equipo. Ojo, no digo esto porque no lo hiciese Leclerc. No, 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 ni muchísimo menos. Pero que, hostia, que Leclerc también se dé cuenta, se empiece a dar cuenta que tampoco lo tiene todo ya hecho en Ferrari. Que a él también le tienen que costar las cosas, joder. Que a él no le van a regalar siempre las cosas en Ferrari, joder. Y creo que de eso Ferrari se está dando cuenta. Para un fin de semana que se han centrado ligeramente más en Carlos Sainz, cojones, si tienes una victoria, pues no sé qué cojones estáis esperando. Sigan apoyando a Carlos. Dados nuestras limitaciones con el desgaste y la degradación de los neumáticos, se trataba de gestionar el comienzo de los stints para asegurarnos de llegar a las vueltas objetivo que queríamos. Dar con cada compuesto. El auto de seguridad nos obligó a entrar en boxes antes de lo que queríamos y sabía que iba a ser un stint largo en. El compuesto, duro. Tuve que lograr que George redujera la velocidad, no darle la oportunidad de un safety caro con el compuesto medio. Y funcionó a la perfección. Al final estuvo bastante apretado, pero le dimos a Lando un poco de DRS para ayudarlo. A mantener detrás a los Mercedes. Y al final logramos la P1. Yo, sobre todo, con lo que estoy más sorprendido es con ese movimiento mental, ¿no? Que tiene ayer Carlos Sainz de pensar en eso. Señores, es que es a lo que yo me estoy refiriendo muchas veces con este tipo de pilotos, con Carlos Sainz y demás, ¿no? Mira, te puedo comprar, te puedo vender... No, no, te puedo comprar, mejor dicho, todo lo que se dice, ¿no? Sobre Charles Leclerc y el talento innato que tiene y lo predestinato que es. Vale, muy bien. Pero, chicos, yo no he visto nunca a Leclerc con esta puta cabeza, señores. Yo no he visto a Leclerc nunca con esta puta cabeza. Y, tío, ayer estaba escuchando a gente que entiende, como, por ejemplo, Tony Cukereya, ¿no? Que está ahí la retransmisión de Dazón y demás, junto a Lovato, junto a Pedro de la Rosa. Hermano, y estaba flipando también, Tony, tío. Que solamente se lo ha visto hacer así a Sebastian Baiten en este gran premio, pero en 2015 y poquito más. Esa sangre fría. Ese pensar en... No, 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 no. No me digas el gap de Russell o no me digas el gap... De Hamilton. Dime el gap de Norris. Pero, ¿para qué coño quieres tú el gap de Norris? Ni los ingenieros sabían por qué Carlitos quería el gap de Norris. Claro, después se lo demostró. ¿Para qué lo quería? Para saber a cuánta diferencia estaba. Para saber si tiene que apretar un poco más o un poco menos. Para darle ese DRS que necesitaba tantísimo Lando Norris. Es que ayer, si Carlos no le da ese DRS a Lando, muy probablemente, más tarde o más temprano, pero muy probablemente, por lo menos uno de los dos Mercedes, en ese caso hubiese sido Russell, seguro, señores, seguro que se hubiese comido a Lando. Si es que tuvo oportunidades muy buenas Russell para adelantar a Lando Norris. Y aún así consiguió más o menos Norris defenderse. ¿Pero por qué? Porque podía abrir el DRS. Es que si no, esa segunda posición hubiese peligrado muchísimo. Y no, no me jodáis, señores. No me jodáis. Y no, es que lo ha hecho porque es su compañero, o sea, porque es su compañero, porque es su colega. Pero ¿por qué le va a dar el DRS a la segunda posición a Norris? Porque es su colega. Porque Carlos es el primero interesado, por supuestísimo. Oye, que de paso te aprovechas y así también te doy una segunda posición de locos. Pero porque yo soy el primer interesado en que no te pasen a ti. Porque encima yo sé que tú, Norris, vas con un coche más lento que los Mercedes. Entonces yo sé que tú a mí no me vas a adelantar. Pero como los otros te adelanten, puede que a mí sí que me adelanten. Así que los dos nos quedamos aquí delante. Es que, señores, qué jugada maestra. Qué jugada maestra. Qué infravalorado. Renuévelo, Frederick. Renuévelo.